Hola, ¿qué tal? Yo soy Nery, bienvenidos a tu canal, La Cocina de Mamá Fiba. Pues hoy estamos en un hermoso lugar, en un bello lugar donde vamos a probar un rico pajarete. Acompáñame. Pues estamos aquí en la leche caliente de chivas. Y hermosas las chivas están preparadas para empezar a llenar los carritos. Y por este lado tenemos las hermosas, miren nomás qué belleza, una hermosa belleza. Aquí mismo, una hermosa belleza. Vamos a pasarlas por acá para ver. Mira, nos están saludando. Hola, nos están saludando. Hay variedad, de este lado hay otra. Tiene una barbosa muy grande. Y por acá está un gatito con mi niña, miren nomás. Bájalo ya, hija. Bájalo. No te vaya a arañar. Por este lado, mira, qué hermosa. Qué hermosa esta güerita. Está muy atenta. Muy, muy, muy atenta. Y el otro, ¿qué viste? Mira ya, la barbota que tiene. La barbota que tiene ya se volvió. Así, mira. Hay piñoncitos de los socotes. Muy bonitos. Mira. Muchas chivitas hermosas. Mira, acá está saludando a esta. Hola. Hola, piciosa. Hola, hermosa. Mira nada más. Puedes interactuar aquí con ellas. Es una hermosa maravillosidad de aquí. Igual, cuando están los bebés, las caserías chiquitas, también se las prestan a los niños. Esto es lo que, esto es lo que diferencia a este hermoso lugar. Es un hermoso lugar donde aquí un hermoso rancho, donde podemos ver. Y también, no nada más hay, no nada más hay chivas o chivos. También, también hay uno hermoso por acá. Mira, vamos. Acompáñame, vamos. Vamos por acá. Así es. Mira nomás la barbita. Gatitos, mírame nomás qué hermosos becerros. Unos hermosos becerritos. Me voy a subir acá, si no nos rompemos los ojos. Mira nada más. Qué chulada, ¿eh? Esa es la maravillosa belleza, la creación de Dios, los animales, con toda la extensión. Las vacas, las cabras que nos dan, la leche y el rico, el rico queso. Qué hermoso es chulada. Mira los patitos por aquel lado. Por aquel lado se alcanza a apreciar un hermoso pato. Un hermoso y bello pato, mira. Ahorita vamos a pasar a verlos por allá. Acá están, mira, con sus cuernitos. Son muy atentas ellas, ¿eh? Son muy amables, muy educadas. Y nos saludan también. Y por este lado, los burritos. Unos bellos burros. Mira nada más qué preciosidad. Y por las vaquitas, bien alimentadas. Mira los perros también, los perros que cuidan el ganado. Así están, cuidando, cuidando y bien alimentaditos todos. Precioso, precioso este lugar. Así que venimos a tomarnos un rico, una rica leche. Una rica leche caliente. Venimos al pajarete. Y eso, esto es lo hermoso. Lo hermoso que se la pasa a uno aquí. Mira, ya salieron todos. ¿Ya viste? Muchas, muchas, muchas. Así que, pues, aprovechar, ¿verdad? Ahorita vamos a estar viendo a nuestro rico pajarete. Vamos a preparar nuestro jarro. Hay que preparar nuestro rico jarro. Vamos a preparar nuestro jarro. Por favor. Aquí tenemos el carrito. Ahora sí, de Jalisco. Salud. con esa, muy bien arrímate si quieres nuestra leche nuestro pajarete, nuestro caliente de chivo y a mi me gusta el chivo porque es más delgada y la belevaca me hace daño a mi y ahorita vamos a esperar la de la niña gracias